Puede ver este resumen de noticias a través de nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Atención, noticia de último momento. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dice que no reconoce la victoria de Maduro pese a la decisión del Supremo Venezolano. De esta manera, el presidente de Brasil se aparta por ahora del concepto que han emitido también los presidentes de Colombia y México. En otras noticias del día, enseguida contamos más información. Aquí en la doble frecuencia, un nuevo homicidio se registró la noche del jueves en el municipio de Soledad. En la calle 21, con carrera 14, Cancha, Envigado, en el barrio Pumarejo, sicarios asesinaron a bala a un hombre identificado como Víctor Ojeda, conocido con el alias de Ozuna. El reporte preliminar indica que un sujeto a pie llegó hasta el lugar donde se encontraba la víctima, desenfundó un arma de fuego, le disparó y de inmediato escapó a bordo de una motocicleta que lo esperaba. En consecuencia, tenemos 75 homicidios en el mes de agosto. Es la cifra más alta que se conoce en materia de homicidios desde hace muchos años en el Atlántico. Ener Claudina Núñez Radillo, de 61 años, la mujer asesinada la tarde del jueves en el barrio La Paz de Barranquilla, había sido capturada con tres personas más en una redada contra el microtráfico que adelantó la Sijín de la Policía Metropolitana meses atrás. Era presunta integrante del grupo delincuencial Los Pepes Costeños, dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes en colegios públicos de la localidad suroccidente. En ese operativo se incautó un arma de fuego, panfletos extorsivos y estupefacientes dosificados. La directora ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández, advirtió que el incremento del precio del diésel afectará aún más la economía de los transportadores de carga por carretera, los cuales están golpeados por la inseguridad y los bloqueos de vías. Dijo que se trata de un incremento del 63% en el ACPM que el gobierno nacional aplicará durante los próximos 18 meses. Este fin de semana se dará el primer aumento de 2.000 pesos y en año y medio aplicará dos aumentos similares hasta llegar a los 6.000 pesos, explicó la dirigente gremial. La directora ejecutiva de Colfecar manifestó que la protesta de los camioneros de hoy en el país es pacífica y busca rechazar el aumento del diésel en Colombia. Bueno, pues muy preocupados. La verdad hay una gran incertidumbre y zozobra en el sector pues porque realmente lo que nos están planteando es un incremento del 63% en el precio del diésel en menos de año y medio, porque según lo que ha anunciado el ministro de Hacienda es que al final de este mes se prevé que este fin de semana suban los primeros 2.000 que cada seis meses van a subir 2.000 pesos hasta llegar a la meta del gobierno que son 6.000. Eso representa un 63% de incremento. En un momento, pues que claramente la economía está muy golpeada, los sectores productivos que demandan del servicio de transporte, que es industria, comercio, construcción y minería, pues siguen todavía con números rojos. Gustavo Betancur de la Asociación Colombiana de Transportadores de la Costa Caribe confirmó que la protesta de los colombianos se concentrará en el departamento del Magdalena y no en Barranquilla. Insistió que la alza en el precio del diésel afecta la economía de los transportadores de carga y advirtió que la protesta de hoy en el país es pacífica y no habrá bloqueo de carreteras. El tema es que la Asociación Colombiana de Transportadores de la Costa Caribe no citó a esa marcha hoy en Barranquilla, en la ciudad de Barranquilla. Quien hizo la convocatoria es el gremio Unidos, que agremia las empresas de transporte. Entonces, por ese motivo yo no tengo manifestación en Barranquilla y pues esa convocatoria es hecha por Unidos. En este momento nosotros estamos alistando una marcha en las ciudades de Urquenta Marta con el gremio, la Asociación Colombiana de Transportadores de la Costa Caribe y ahí será donde nosotros vamos a hacer una manifestación clara. El gerente de Alianza SOS, Sodis, Juan Carlos Calderón, calificó de importante la visita que vienen realizando los transportadores a siete plantas de vehículos en China. Manifestó que junto con la Oficina del Área Metropolitana de Barranquilla se avanza en el proceso para el cambio del parque automotor de buses en Barranquilla. Calderón explicó que ya visitaron la planta de Yutón, que cuenta con 120.000 empleados y que le falta por visitar otras tres plantas de producción de vehículos. No se van a cometer los errores anteriores. La norma dice desde el 1 de enero de 2023 que la norma tiene que ser motores Euro 6. Los motores Euro 6 son eléctrico, gas y diésel. Sin embargo, estamos viendo todas las posibilidades de lo que está para la ciudad, que sea obviamente adecuado, rentable y lo más importante, que tengamos una estabilidad en el combustible. El ex senador Jorge Robledo denunció que los ministerios de Hacienda y de Salud están escogiendo a dedo a los contratistas dentro del nuevo sistema de salud del magisterio, lesionando fuertemente a los profesores y profesoras. Advirtió que el magisterio tiene que unirse y exigirle al gobierno nacional tomar los correctivos necesarios para que el nuevo modelo de salud sea eficiente. Este modelo de salud está saliendo muy mal y pone en riesgo la atención a más de 800.000 personas, de las cuales el 40% tienen enfermedades crónicas y catastróficas. Pero el gobierno dice, no, pues yo mando aquí y hago lo que se me dé la gana. Entonces, desde el primero de mayo hay un nuevo sistema de salud que tiene dos inconvenientes muy, muy grandes. El primero es que no se dan las citas como se debería hacer, no se tiene acceso a los medicamentos, a los procedimientos quirúrgicos y hospitalarios, o sea, eso está funcionando manga por hombro, muy mal, 800.000 personas. Y el segundo es que el sistema que montaron es un sistema para que la plata, digamos que el magisterio paga, porque el magisterio pues paga por su salud, se está manejando muy mal, se está destinando muy mal, porque al final el sistema que inventaron es un sistema para adjudicación a dedo. La presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, advirtió que se deben tomar medidas para que no se agrave la entrega de medicamentos en el país. Recordó que en el pasado reciente había 10.000 trámites represados en el INVIMA, los cuales se han venido resolviendo. A nadie le conviene un acaparamiento de medicamentos, pero en verdad a muchos le cuesta trabajo recibir de forma completa la medicina de la fórmula médica, expresó la presidenta de ASEMI. Bueno, con abastecimiento de medicamentos se ha venido presentando desde meses atrás una situación de abastecimiento restringido y desabastecimiento, que se origina en varias causas. Yo creo que es importante entender el problema como un asunto de múltiples factores. En primer lugar, ha habido y durante mucho tiempo retrasos largos en la agencia sanitaria, en la aprobación de registros, y eso necesariamente afecta el ingreso al país de ciertos medicamentos que están o modificando alguna característica en su registro o que han presentado alguna solicitud particular a la agencia sanitaria. Estábamos hablando de que había hasta el año pasado más de 10.000 trámites represados que evidentemente se han ido liberando, pero que todavía tienen una afectación sobre el normal suministro. El gerente de Cajacopi EPS, Roberto Solano, confirmó que sí se presenta un desabastecimiento de medicamentos, pero no tanto como se menciona a nivel nacional. Dijo que la situación está siendo atendida por los dispensarios para establecer qué medicinas empiezan a escasear. Hay algo de desabastecimiento, pero no tanto como se menciona. La verdad es que nosotros tenemos una red de farmacias o de dispensarios, como le decimos nosotros, en el cual debería existir la totalidad de los medicamentos que formulan los médicos. Y en este momento estamos haciendo una interacción de sistemas para que muchos de los formuladores tengan contacto directo con los dispensarios o con el gestor farmacéutico para que puedan formular los medicamentos que efectivamente se encuentran disponibles. De otra parte, Solano destacó la entrada en operación de una nueva oficina que cumple con las exigencias de la Superintendencia de Salud que atenderá primordialmente a los usuarios de Sábana Grande, Santo Tomás y Palmar de Varela. Norman Alarcón, de la Liga Nacional de Usuarios, consideró que al gobierno nacional le ha faltado voluntad política para pagar la opción tarifaria. Recordó que el pasado 7 de mayo, en Barranquilla, el presidente Gustavo Petro anunció este pago, pero el gobierno sigue incumpliendo. Aire, de manera rápida, le sigue cobrando la opción tarifaria y estamos seguros que este dinero no le será devuelto a los usuarios de la energía, expresó Alarcón. Igualmente, cuestionó la decisión de algunas generadoras de energía de renegociar sus contratos con un leve descuento solo para las áreas especiales, como son los barrios subnormales y zonas de difícil acceso. Este tema de la opción tarifaria es supremamente grave, Jorge, porque el presidente de la República, el 7 de mayo pasado, aquí en Barranquilla, en el barrio de la Esmeralda, se comprometió públicamente a que el gobierno nacional iba a pagar esa opción tarifaria, que es de los ítems más costosos. En estos momentos, aire nos está cobrando en el Atlántico 263 pesos por kilovatio. Ahora son las 9 de la mañana, 3 minutos. 9 de la mañana, 3 minutos. Hacemos una pausa. Ya viene el show de José Ló con todo su permiso.